Yo se van a que esos tiempos de alumbia Que el olor a que sonache es todo hasta final Y eso es una buena La buena Que no es Monta una cosita Y que dos y traes La buena Bios La buena La buena La buena Que se va a ser Que se va a ser Digo No, 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 eso No, 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 eso ¡Gracias por ver el video!